Es el cuarto robo a bancos en lo que va del mes y ya esto parece el lejano este. Y va a lograr lo imposible que vaya ese presidente. Cinco minutos para las dieciocho horas, Pablo González. La historia de Galeones hundidos por piratas y tesoros escondidos, ilusión de unos pocos aventureros, se ha transformado en una cifra. Uruguay, Natalia Oreiro. ¿Cómo está Natalia? ¿Bien? Muy bien, gracias. Mariana Zaffaroni sale todos los días a la misma hora para ir al liceo. María Ester, 16 años esperando este momento. Es una cuña de arrabal, es una proa de alegría y de cariño cerca de alta mar. Quiso estudiar y halló banderas muy cerradas, acostumbradas a mentir y aconsejar. Gracias Rosa por haberte brindado de esa forma a tu pueblo, que por siempre y para siempre nunca te olvidaré. Colombia en la próxima fase de Copa América, derrota a Uruguay en definición por penales. Juan, a unirnos todos los uruguayos y empezar a pensar ya en la eliminatoria. ¡Gloria un sitio en todo el sur!